Y quisimos traer estas cobijas para los Altos de Morelos y acudiendo al llamado del DIF. Somos una empresa socialmente responsable e invito a todas las empresas de Morelos a que contribuyan, a que apoyen, traigan sus cobijas, una, dos, tres, las que puedan juntar con su comunidad para apoyar a la gente que más lo necesita. Estoy segura que el DIF lo va a hacer llegar y vamos a tener evidencia de que eso va a pasar. Yo invito a otras empresas a que apoyen, a que contribuyan, a que junten cobijas para poder hacerle llegar las cobijas a la gente que más lo necesita y bueno, apoyar un poco en estas épocas de frío.